Si has hecho alguna modificación en una motocoche y te estás preguntando cómo homologarla, el procedimiento es muy sencillo si las reformas se han ejecutado bajo la reglamentación. Para realizar la legalización y asesoramiento debéis dirigiros a INAGA, que es una oficina de ingeniería especializada en homologaciones y legalización de reformas de vehículos. La legalización consta de la reforma realizada y la documentación del proceso técnico que se ha llevado a cabo. A esto hay que sumar el certificado del taller que llevó a cabo la reforma. El último paso consiste en pasar una nueva ITV y para ello dispones de un plazo de 15 días después de realizar la reforma. Si decides ignorar todos estos procesos, la circulación con el vehículo modificado estará terminantemente prohibida, ya que puede recibir una multa de hasta 1.500 euros por conducir un coche con algún elemento sin homologar o no autorizado, pudiendo convertirse a mayores en una inmovilización si consideran el vehículo peligroso para circular. A esto hay que añadir que no superarás con éxito la ITV y en caso de accidente, si no has declarado esos cambios, el seguro puede decidir no cubrir los daños al no estar debidamente informado. Los cambios más frecuentes que necesitan ser homologados para poder circular en relación a la carrocería son las sustituciones o instalaciones de elementos como paragolpes delantero y trasero, alerones, aletas y techo solar. En cuanto a la iluminación, es muy frecuente cambiar los faros delanteros por otros con una tecnología diferente, de halógenos a LED, por ejemplo. Para los neumáticos, cuando la diferencia de dimensiones entre el instalado y el original excede de la tolerancia del 3% o el índice de carga o velocidad sea inferior al original, es necesario también legalizarlo.